Llevar en un vientre a un hijo es el deseo de la mayoría de las mujeres, luego cargarlo en sus brazos complementa la felicidad que una madre añora. Algunas criaturas, a pesar que no son concebidas con amor, son aceptadas por su madre y se llegan a convertir en el amor más puro y verdadero. Desafortunadamente, no todos los bebés cuentan con la misma suerte, algunos son rechazados desde el momento que son concebidos. Muchas mujeres deciden abortar, otras, cuando nacen los abandonan. Este último caso ocurrió en Aguachica. Una madre decidió deshacerse de su pequeño retoño y lo dejó en la terraza de una vivienda en una caja de cartón. Yo estaba anoche en mi casa cuando escuché el llanto del bebé y salí y ahí estaba en la puerta en una cajita. El llanto desesperado del bebé alertó a los ocupantes de la morada, quien al escuchar aquel sonido decidieron auxiliarlo para colocarlo a salvo. El niño estaba vestido y envuelto en una cobija. Su mirada era sinónimo de tristeza y desolación. No podía estar en los brazos de la mujer que lo trajo este mundo, ya que ella decidió apartarlo para siempre de su vida. Yo llamé a la policía, gracias a Dios que ellos me llevaron y lo llevamos para el hospital para darle los auxilios y gracias a Dios que el bebé estaba bien. Yo lo saqué de la cajita y lo revisé y él estaba de buenas condiciones, pero me dio miedo y entonces yo llamé a la policía. La fémina que lo encontró, madre de dos niñas, aseguró que el bebé era una bendición de Dios y solicitó a las autoridades policiales quienes hicieron presencia en el lugar quedarse con él. Pese a la voluntad de esa alma caritativa, el infante quedó a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de velar por los derechos y bienestar de los menores de edad en Colombia y para poder adoptarlo deberá hacer una serie de trámites legales y demostrar que económicamente puede hacerse cargo de su sustento. Nos informan que encuentran un bebé abandonado, en el momento nos dirigimos allá con nuestras patrullas de infancia y adolescencia, efectivamente encontramos el bebé, lo trasladamos hacia el hospital regional del municipio de Aguachica, los médicos lo valoraron, va a durar tres días en constante seguimiento ahí por parte de los médicos y pasa para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, ella no tiene corazón de dejar ese angelito botado y gracias a Dios que la Virgen me lo colocó acá, yo quiero que me lo den. Yo no tengo niños, tengo dos niñas y me llegó como un ángel en mi casa. Yo lo único que le pido es que si me lo pueden dar para yo criarlo. ¡Gracias!